Y aquí estamos viendo imágenes de la Ruta 7. Allí ven cómo se pierde una rueda. Suponemos que es una rueda de auxilio, ¿no? Usted que ve ahí bien, señor Jimmy, o perdió directamente la rueda del... Ahora lo vamos a ver en otra toma. Hay otro video desde otra de las cámaras de seguridad de la ruta. Menos mal que no venían a alta velocidad. Venían frenando por el semáforo y que sea ahí desde otro sector, desde otro ángulo. Ya el conductor de la camioneta que viene allí se da cuenta, obviamente advierte esto y va frenando su velocidad. Además que ya venía haciéndolo por el semáforo, ¿no? Rueda trasera derecha, me dice usted. Bueno, muy bien. Del acoplado. Bueno. No es la primera vez que sucede esto, pero bueno. Está bueno mostrarlo porque a ustedes les gusta. Además, mirar estas cámaras de seguridad. Pero podría haber pasado, obviamente, algo peor. Claro, fíjese cómo sale la rueda de allí, ¿eh? Bueno. Menos mal que no pasó a mayores. Música 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 Gracias por ver el video.